Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entrediscos, yo soy José. El día de hoy vamos a hacer un video sobre uno de mis discos favoritos de toda la historia, uno de los discos más especiales que tengo en mi colección. Ya lo he mencionado varias veces en la cuenta de Instagram, ya lo he mencionado también en algún momento aquí y es este de aquí, es el pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Vamos a hablar un poquito de ediciones, vamos a hacer un pequeño análisis no de sonido porque en estas reediciones yo no encuentro mayores problemas con el sonido y les voy a ir comentando más o menos de dónde vienen, qué es lo que se sabe, qué es lo que se puede intuir sobre ellas. Pero vamos a hablar un poquito de la historia del disco. Ya sabemos Sui Generis es el dúo o fue el dúo que hizo Charly García con Nito Mestre. En palabras de Billy Bond, gran productor, músico, estrella de rock, figura indiscutible de la historia del rock argentino, del rock latinoamericano, sin Sui Generis y sin el éxito que tuvo Sui Generis con el disco Vida, en general con los tres discos que grabaron en esa primera etapa antes de la reunión, no se sabe qué hubiese sido del rock en español en Argentina. Ellos aparentemente no se vendían tantas copias y creo que esto también finalmente se ve evidenciado en que ahora es muy difícil conseguir ediciones de discos pre Sui Generis, ¿no? Qué sé yo, de discos de Billy Bond, de discos de la pesada, ¿no? De los discos de Papo, las ediciones originales, de Music Hall, por ejemplo, incluso de la misma Talent Microphone. Hay muchos problemas. Con Sui Generis tampoco es que sea tan fácil conseguir discos originales, pero no son tan caros como otros discos, ¿verdad? Y es porque se fabricaban más, sencillamente. Esa es la respuesta, ¿verdad? Este es su tercer disco, ¿sí? Y es el último que hacen en estudio. Había uno que estaba medio grabar, según lo que ha contado Nito Mestre después de este, pero vamos a hablar de eso en un momento. La verdad que es un discaso, es un disco muy distinto, yo creo que es uno de los discos que más cambió la sonoridad del rock en este lado del mundo, en Latinoamérica o en Hispanoamérica, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Charlie se aventura a comprar algunos instrumentos que hasta ese momento no se habían utilizado, por lo menos no eran tan populares. No podría decir que no se habían utilizado porque no he escuchado todos los discos de esa época y sería imposible y sería irresponsable decir algo así. Pero sin duda es uno de los primeros dentro de la música popular en utilizar todos estos instrumentos. Estamos hablando del piano Fender Rhodes, estamos hablando del Mini Moog, sintetizador, ¿verdad? Y estamos hablando del ARP String Ensemble, que era un sintetizador que simulaba un ensamble de cuerdas, de cuerdas sinfónicas, si se quiere. ¿Qué es lo que sucede en este disco? Bueno, García, que ya sabíamos y sabemos todos los que somos fans de él y los que han podido explorar un poquito en su historia, que él tuvo una capacidad musical increíble desde niño, se graduó en el conservatorio a los 7 años, o sea, la verdad que era un niño prodigio, era un niño prodigio que tocaba muy bien el piano, que conocía además muy bien el espacio de la música académica, que nosotros ahora comúnmente llamamos como música clásica, ¿verdad? Pero, bueno, yo me refiero a ella como música académica, no voy a entrar en detalles. La cuestión es que, y esto es una interpretación personal, de repente me estoy equivocando y los que puedan ahí, quieran comentar, me lo pueden decir. Yo creo que Charlie, dentro de las posibilidades de Sweetenerys, sobre todo desde el primer disco, cuando uno escucha el primer disco, el segundo también, que los dos son medio por la onda folk, más hippies, etc. ¿Verdad? Que son muy buenos discos, ojo, no estoy diciendo nada malo de ellos. Pero en el primer disco tenemos a un Charlie entrando a un primer lugar, es el primer disco que graba, ¿verdad? Y yo creo que tiene muchas limitaciones a la hora de plasmar en la grabación lo que sus capacidades podían dar. Ojo, eso no quiere decir que no estuviera comprometido con lo que hacía. A él le gustaba mucho tocar en Sweetenerys, se escucha en los bootlegs que existen de esa etapa, ¿verdad? Que eran un dúo todavía, graban algunos músicos de La Pesada, graban músicos de sesión, qué sé yo. Es un disco que tiene muchas limitaciones sonoras, es cierto, es una doble etapa gay folk, es muy bonito, pero no vamos a entrar, no vamos a hablar sobre vida. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo interpreto? Que hacia Confesiones de Invierno, él tiene la posibilidad, ya precedido por el éxito del primer disco, que hubiera más presupuesto. Ese presupuesto le permitió a él tener canciones orquestadas, como por ejemplo Rasguña en las Piedras, con una orquesta, por supuesto limitada hasta cierto punto, pero en donde las cosas que él tenía en mente se podían plasmar de una forma más real, ¿verdad? musicalmente es una evolución, explora varios ritmos, explora varios estilos, pero siempre dentro del escenario del folk. ¿Qué pasa con pequeñas anécdotas sobre las instituciones? Es el disco más diferente de Sui Generis. ¿Y por qué? Y a eso voy. La evolución de García se la da también la tecnología. Y con tecnología me refiero a los sintetizadores, al Fender Rhodes, al Ensemble de Cuerdas y qué sé yo. Y eso le permite a él tener control absoluto sobre cosas o pasajes que él tenía en mente y que probablemente venían muy directamente de su educación académica, de su educación clásica, de su educación hasta cierto punto orquestal, sinfónica, si se quiere. Tiene la posibilidad de hacer ensambles de cuerdas en vez de tener que contratar cuerdas de verdad, ¿verdad? Tiene la posibilidad de sonoridades infinitas con el Mini Moog. Tiene la posibilidad de utilizar un Fender Rhodes a su favor. Y esto es algo muy interesante porque el Fender Rhodes no necesariamente se crea para eso, se crea para poder girar, ¿no? Pero él utiliza la sonoridad a su favor, la utiliza como una más, como se iba a usar hasta el día de hoy, ¿no? Después de todo esto. Entonces la tecnología de García le permite, le permite plasmar en una grabación lo que él tenía en mente. Es cierto que este disco tiene muchas particularidades y muchas cosas de las cuales vamos a hablar. Que ya sabemos entonces que musicalmente es una evolución. Sabemos entonces, también podemos decir, que es un disco mucho más musical. De pasajes más instrumentales. Más instrumental, quise decir, en realidad. Nosotros sabemos que son musicales, pero este de aquí es mucho más instrumental. Tiene pasajes instrumentales. Tiene incluso un track 100% instrumental, sin voz, ¿verdad? Y acá empiezan, aparentemente, los problemas desde ese sentido, desde el sentido creativo con Nito. ¿Ok? Ojo, no es que Nito no estuviera comprometido con el proyecto. Eso no es cierto, porque Nito hasta el día de hoy sigue tocando temas de este disco. Y su participación es importantísima. Lo que canta Nito acá es impecable. Sin embargo, Nito tenía ciertas limitaciones, no como músico necesariamente. Pero sus instrumentos ya no entraban en la idea musical que tenía García en su mente. No encajaban. No encajaba la guitarra acústica, folk y qué sé yo. Necesariamente con esta majestuosidad instrumental, con sintetizadores, con Fender Rock, con todas esas cosas. ¿Verdad? Con guitarras eléctricas, con baterías un poco más estridentes, con voces mucho más estridentes también. Diferentes secciones, ¿verdad? Es acá donde García empieza a entrar al mundo del rock progresivo, de la música mucho más grandilocuente. Que luego iba a explotar en una máquina de hacer pájaros y iba a venir también con Seru Gilán, sobre todo en la primera etapa, ¿verdad? Pero bien, empiezan ahí los problemas musicales. Entonces, a esto se le suma que García incluye a dos integrantes que luego iban a ser a partir de este disco fijos en la banda, ¿ok? Que son Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez, que luego harían Polifemo. Y, esporádicamente, pero casi que siempre estaba, estaba David Levón. David Levón, joven, ¿no? En el año 74 y demás. ¿Verdad? Tocando la guitarra eléctrica. Por supuesto, él no cantaba en este disco. Pero, en esta etapa, perdón. Y bien, ese es el primer contratiempo que se tiene con este disco. El otro gran contratiempo, y lo que finalmente termina por aburrirlos a los dos, hasta cierto punto, más a Charlie que a Neato, diría, es el tema de la censura. Bueno, hay un momento muy polémico, muy difícil en Argentina en ese momento, ¿ok? Que todavía no estaba instalado el gobierno militar, la dictadura militar. Sin embargo, eran los tiempos previos a ello y había violencia, había muchos problemas, había mucha censura, había muchas cosas difíciles y pesadas. Y García en este disco, ya desde el disco anterior, habíamos visto, por ejemplo, en temas como Tribulaciones, etcétera, 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 el último track de Confesiones de Invierno, en donde él ya hablaba y criticaba un poco el tema del poder, ¿no? Criticaba al rey, lo ponía como que no escuchaba a su pueblo, ¿verdad? Es en este disco donde Charlie se compromete, yo creo, en mi opinión también, al 100% de forma social con lo que sucedía en su país, en su tribu, en su tierra, en su espacio, en su hábitat. ¿Ok? Se compromete a tal nivel que hace un disco demoledor. El disco originalmente no se iba a llamar Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones, sino que se iba a llamar solamente Instituciones, porque la idea era criticar las instituciones de la vida social de Argentina y, bueno, en general, de la vida social del mundo en ese momento. Recordemos que es el año 74 esto de aquí. ¿Ok? Llámese gobierno, llámese familia, llámese matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Sin embargo, cuando él escribe el disco, empiezan los problemas de censura. ¿Ok? Censuran dos temas. El disco Botas Locas, ya estaba grabado. ¿Ok? Y el disco Juan Represión, que también estaba grabado, pero finalmente se tienen que sacar del disco. ¿Sí? Y se incluyen los temas El Tuerto y los Ciegos, que originalmente no iba a estar. Y hay un tema más que ahorita se los confirmo, que no me acuerdo cuál es. No sé si es tema de Natalio, no estoy seguro. Pero bueno, la cuestión es que se quitan esos dos temas. Y se incluye El Tuerto y los Ciegos, que es increíble además, porque si no hubiesen censurado esos temas, probablemente nunca hubiéramos conocido El Tuerto y los Ciegos, que termina siendo uno de los temas más populares de este disco, o de los más recordados, que Nito, por ejemplo, lo sigue tocando en su repertorio en vivo. Pero bueno, empiezan las censuras desde ese lado y empiezan las censuras mucho más directas, cambiando o pidiéndole a García que cambie algunos fragmentos de los temas. ¿Ok? Los temas que se cambian, que las letras se cambian, son el tema Instituciones, el tema Las increíbles aventuras del señor Tijeras, ¿Qué más? Perdóname que lo estoy diciendo de memoria. Música de fondo para cualquier fiesta animada y para quien canto yo entonces, que se cambie a la última estrofa. De estas versiones todavía existen documentos, porque el disco se presenta en el Teatro Grand Rex en el año 74, antes de que salga, y García decide cantar el disco como lo había escrito. ¿Ok? No sé si iba a tocar Botas Locas y Juan Represión, probablemente no, pero las letras de los temas originales, con las estrofas originales, están ahí. Yo les recomiendo que la busquen. El audio es limitado, porque es de una grabadora, del público. ¿Ok? Pero existen. Pongan, Soy Eneris, En Vivo, En 1974, Teatro Grand Rex, y van a escuchar las letras originales de estos temas. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tenemos un precedente un tanto problemático. Tenemos a un García muy comprometido de manera social con lo que sucedía a su alrededor. Un hito un tanto más aburrido. Pero finalmente sale el disco. La tapa la hace Juan Gatti, ¿Ok? El año 74. El año 74, conceptualmente es una especie de cómic, ¿Sí? En donde se trata de, básicamente, ilustrar cada uno de los temas. Sin embargo, tenemos un cómic de seis viñetas nada más, con una, con ellos ahí. Entonces no tenemos los temas completos, pero bueno, está bien. Me gusta mucho la tapa. La verdad que yo considero que esta debe ser una de las mejores tapas de la historia del rock argentino. Los dibujos son muy, muy delicados. Está este logo fabuloso de Soy Eneris, ¿Ok? El que finalmente sería el más conocido de todos para el regreso y todo eso. Es una tapa a blanco y negro. Que Nito en alguna entrevista explica que fue a propósito. Quiero decir, ellos pidieron que sea blanco y negro por lo que decía el disco. Porque era un disco oscuro. La contratapa la vemos aquí. Y esta es la edición original del año 74, la primera edición, ¿Ok? Con el sello azul, con el sello de Talent. Aquí está la fecha, por si no me creen. La verdad que está como puede. Tiene algunas cintas, pero originalmente es de un cartón común, pero tipo tip on, ¿No? Con estos stickers, el sticker de papel de la parte de atrás pegado. Les voy a enseñar el disco, ¿Ok? La verdad que está en buen estado el disco que yo tengo, felizmente. Es un disco muy, muy delgadito. Ahí está la tapa. Este es una especie de misprint. No todas están así mal impresas, pero bueno. El disco es muy delgado. ¿Ok? Fíjense. Esto no debe pesar más de 100 gramos. Me arriesgaría a decir que mucho menos. Pero es un disco que suena muy, muy bien. ¿Ok? Y ahorita nos vamos a meter en el tema del sonido en un ratito. Les quería enseñar nada más esto, que es relativamente preciado por los coleccionistas. Como les digo, habían copias de esto, o sea, y todavía las hay, ¿No? No es un disco tan caro como, por ejemplo, el Música del Alma, o algunos otros discos que, ediciones originales, son mucho más buscadas. Este booklet es realmente hermoso. Se abre de esta forma. Todo esto está escrito a mano. No estoy seguro quién lo escribió. No sé si es la letra de García o si es la letra de alguien más. No lo sé, la verdad. Por ahí leí en algún momento que era la letra de Renata Shushen, pero no estoy seguro si es cierto. Se abre también la parte de Nito y están las fotos de los involucrados. ¿Ok? Recordemos quiénes graban en este disco. Bueno, por supuesto, la banda que ya les mencioné, Charly, Nito, Rinaldo, Juan Rodríguez. Está también en los créditos. Alejandro Correa, tocando el bajo, no se especifica en dónde. Esto es muy interesante, los créditos de esa época, que no se especificaba tanto. Billy Bond, haciendo coros. Kutaya, tocando el órgano. ¿Ok? Que seguramente, no sé si ya lo conocía, pero luego harían la máquina de hacer pájaros juntos. ¿Verdad? Bueno, David Le Bon, que ya les dije que era alguien que estaba rondando la banda porque también tenía una participación en los shows en vivo. Pinchewski, Jorge Pinchewski, que todavía está en la pesada del rock con Billy Bond también, tocando el violín. León Gieco, toca armónica aquí. María Rosa Iorio, haciendo coros, que era en ese momento la esposa de Charly. Y Oscar Moro, por supuesto, prestando su batería, que también iba a estar en la máquina de hacer pájaros. Quiero decir, acá se nos da ya la idea de Charly. García siempre está diez pasos más adelante, ¿no? Ya tenía la mitad de la banda completa, ¿verdad? Para lo que vendría después. Pero bueno, el disco es una maravilla a nivel sonoro. La imagen estéreo es impecable, impecable. Está muy bien grabado, es un disco que está muy bien grabado. Las baterías suenan exquisitas. Los sintetizadores suenan geniales. El Rhodes, por ejemplo, en Tango en Segunda, es una maravilla realmente, es una impecable. ¿Ok? Yo no tengo palabras para decir de este disco malas o que pueda decir algo más. Vamos a pasar tema por tema. El primer tema de instituciones, que era como originalmente se iba a llamar el disco, es un tema muy espacial, es un tema marciano. Yo creo que no se había hecho nada así parecido en Argentina, en español, ni siquiera. En ningún país que hable español. ¿Ok? Luego viene el tema Tango en Segunda, con esta sección instrumental al final, con la voz muy, muy oscuro, ¿no? Un tema muy oscuro de Nito cantando con una voz impecable y García. La imagen estéreo del Rhodes. Yo les pido que revisen eso, porque a veces pasamos desapercibidos. Pero la imagen estéreo lograda con el Rhodes es impecable. Impecable. Es como si uno estuviese viendo el Fender Rhodes ahí, García tocando el Fender Rhodes, y ahí encima Nito. Por momentos a la izquierda, por momentos a la derecha. Es increíble. Luego viene el show de los muertos. Un tema muy fuerte, también muy bueno. ¿Ok? Las increíbles aventuras del señor Tijeras. Probablemente uno de los temas con mayor carga emotiva o de tensión de toda la etapa de García. No necesariamente por lo que decía. Quiero decir, tiene temas mucho más comprometidos con las oscuridades de lo que vendría a pasar después en Argentina. Sin embargo, esas voces agudas, esos momentos álgidos, tensos, y luego la liberación hacia el final del tema, en esta parte más brillante y demás, son impecables. Es como ver una película de terror. Es increíble. Los gritos. La verdad que es un disco que me da escalofríos solamente de hablarlo. En la cara 2, viene Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal, perdón, con una batería impecable de... No sé si en este tema graba Juan Rodríguez o graba Oscar Moro. No estoy tan seguro. Debe estar por aquí. Pero, o sea, no está especificado, quiero decir. Si alguien lo tiene ahí, porque creo que está en internet, puede ser que la haya grabado Oscar Moro, pero no estoy seguro. Pero, independientemente de quién la grabó, suena impecable. El Tuerto y los Ciegos, después, que es el tema que se agregaría, es el tema quizás más folk, más cantable, además del último que ahora vamos a ver. Música de fondo para cualquier fiesta animada. Esta canción también se cambió la letra. No sé si lo dije hace un rato. De repente me faltó. Un rock increíble, oscuro, muy crítico, muy cruel, con la alta sociedad en ese momento. Luego viene el tema instrumental, el tema de Natalio, que es el único que en este disco García comparte los créditos con Rinaldo. Es un gran tema. Quiero decir, musicalmente está muy bien hecho. Yo no sé si... Creo que es el tema que menos me gusta del disco, pero precisamente porque es un instrumental, es un tema... Pero no está mal, es un temón igual, ¿ok? Pero yo no soy tanto de esas cosas, sobre todo porque creo que el lugar en donde está puesto, y ojo, a García no, yo no discuto nada nunca, pero el lugar en donde está puesto el tema de Natalio quizás corta un cachito. Yo lo hubiese puesto al final de la cara A, o en otro lugar un poquito más al medio, no finalizando el disco. Pero bueno, puede ser que él quisiera liberar un poco de tensión después de todo lo que venía pasando en el disco, qué sé yo. Y finalmente, para quien canto yo entonces, tema escrito prácticamente para Nito, en el sentido de que es un tema mucho más acústico, mucho más amigable, mucho más... Quiero decir, un poquito más orgánico desde el sentido folk, aunque igual tiene sintetizadores y tiene cosas, un piano hermoso también, y la voz de Nito impecable, sin duda, ¿no? Ese tema también se había cambiado, si dijimos, hace un rato. Bien, vamos a hablar sobre el sonido. El sonido es tremendo. Yo considero que es uno de los... De forma... Los discos de Charlie siempre sonaron muy bien, pero yo creo que acá algo sucede, se grabó muy bien, no tengo la más mínima idea, pero lo que suena es impecable. Y vamos a ir a las ediciones, ¿ok? No vamos a hacer hoy día comparativa de ediciones, y no las vamos a hacer, porque las ediciones que luego se pasaron a digital son realmente muy buenas. No hay mucho para hacer con eso. Ya les comenté que esta es la edición original del año 74, luego se reeditaría en Argentina, en vinilo también. En el año 74, bueno, no todas venían con este sello, ¿ok? Luego vendrían con el sello del arbolito del microfón. Esa es una edición un poquito posterior, si no me equivoco. También sale en cassette. Y luego saldría en el año 85, una reedición con la cosita esta de 20 años del rock argentino. Una etiqueta arriba, que cruzaba y a mí me parece que me ha logrado toda la etapa, que según lo que sé, suena bastante bien. Y vendría la etapa del CD. Que yo sé que muchos de ustedes también son usuarios del CD. El primer, o la primera edición en CD, que existe de pequeñas aneudas sobre las instituciones, es esta de aquí. Que es la primera edición que yo tuve en mi vida, cuando era, tenía, qué sé yo, cuatro años. Era de mi papá, de mi mamá, ¿ok? Y él dijo que menos les gustaba de su bien. Y él dice, cierto, que menos escuchaban, pero a mí me volvió loco que el borde sea rosado, por algún motivo extraño. Me llamó mucho la atención, de niño. Les pedí que lo pusieran, ¿ok? Y la contratapa que utilizaban era esta. Que es una foto de después, ¿no? Es una foto, más o menos de esa etapa, es cierto, pero más tirando para el periodo que vendría un poquito después, que es para las propagandas de la Diosu Yeneris. El póster oficial de la Diosu Yeneris tenía esta foto. Pero bien, este sello de microfón tiene esto de aquí, que les decía hace un rato, de la edición del 85, pero no dice 20 años de rock argentino, porque usted ya es el 91. Dice solamente rock argentino. Es una edición bastante particular, y no se habla mucho de esto, y no se sabe, la verdad que no tengo idea. Esta es una edición hecha en Canadá, ¿ok? ¿Qué pasa? Microfón, cuando los CDs ya se popularizan y demás, toma la sabia decisión de mandar pasar las cintas originales a Canadá, o copias de las cintas originales, no me pregunten qué cosa. Todos esos discos microfón canadienses suenan bien. Yo no he encontrado problemas en esos. Tenemos los tres discos de Suyeneris de esa tanda, tenemos los dos discos de La Máquina de Hacer Pájaros, ¿qué más tenemos de microfón? Creo que nada más de García, porque después vendría... Claro, ya nada más. Ya nada más. Eso es todo lo que sale. Y en general sé que hacen también algunas otras ediciones de otras cosas, de Pescado Rabioso, bueno, todo lo que graban en microfón. Me parece que se digitaliza casi todo el catálogo. Esta es la época en que los CDs especificaban, con estas siglas de acá, fíjense, los cuadraditos que ya lo hemos hablado creo que en el Discord Revenge, de dónde venía la grabación, de dónde venía la mezcla, y cómo se masterizaba. Dice AAD, grabación analógica, mezcla analógica, y finalmente mastering digital, ¿verdad? Pero nos dice, o sea, esto de aquí era una cuestión, bueno, oficial, no había tanto como ahora que te dicen que una cosa es analógica y no es, o que es digital y no es, o sea, que no sabemos bien la procedencia. O sea, en esta época sí, un poco que se sabía. Entonces, hasta este punto sabemos que habían las cintas originales, hasta el año 91, por lo pronto. Es una edición que suena muy, muy bien. La verdad que el trabajo que se hizo, claro, la tapa es igual, no está tan bien impresa, es un booklet común. Esto de aquí tiene esta foto de acá, ¿ok? Es la misma solamente que más pequeña, ¿sí? Y en la parte interior tenemos los títulos, igual los nueve temas, y esta foto que no pertenece a este periodo, sino que pertenece a la sesión de fotos del disco anterior, de Confesiones de Invierno. Está David Le Bon, está Billy Bond, y bueno, Nito y Charlie, ¿verdad? Es un disco impecable, suena muy bien, pero tiene una falla. Esto es algo muy interesante, y es algo que no se menciona, es más, en Discogs no está especificado, pero hubo un problema en cuanto al tracking, ¿sí? Instituciones está bien, dura lo que tiene que durar, pero Tango en Segunda no dura los tres minutos y pico que dura originalmente, sino que aquí dura un minuto treinta y seis. ¿Por qué? Porque por algún motivo se equivocan y consideran la parte instrumental final de Tango en Segunda, ¿ok? Como parte del tema del show de los muertos y se lo agregan. Es por eso que el show de los muertos acá dura casi ocho minutos. Se imaginarán que yo de niño escuché esta versión por primera y, bueno, veinte mil veces la escuché así, y para mí, el show de los muertos empezaba con esa sección instrumental. Luego, ya me daría cuenta que no cuando me hice otras ediciones que ahora vamos a ir mostrando. Todo lo demás está tal cual, es una edición buena, ¿ok? Se consiguen todavía y, bueno, qué sigue. Luego salen... Todas estas... Ojo, estas ediciones son argentinas, sin embargo, los créditos salen editados por Microphone USA, Microphone Estados Unidos. Y esto es interesante, ¿ok? Tenemos aquí una dirección de los Estados Unidos, de Florida, ¿ok? En Hialeah. Y dice completamente digital y demás, qué sé yo, que en ese momento era una propaganda. Esto está mal etiquetado también, Discogs, porque no es una edición argentina en realidad, es una edición norteamericana, pero bueno, no importa. Luego de eso, ya en el año 93 salen ediciones argentinas para el mercado argentino. Bueno, me parece que fabricadas ahí, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Con virtualmente el mismo empaque, el mismo audio, con esta misma falla del tracking entre el tema, el track 2 y el track 3, entre Tango en segunda y el hecho de los muertos. Y es hacia el año 96 que salen estas versiones que para mí son las peores versiones de Sony. Ojo, esto es cuando Sony Music toma control de microfón y de todos sus bienes, ¿verdad? Cuando lo compra, no sé cuál es la historia exactamente. Pero, lamentablemente, no tengo ningún disco acá a la mano, pero voy a dejarles una imagen acá. Le ponen esta parte de arriba roja. ¿Quién no recuerda estos, bueno, estos discos de la época de Sony que decían remasterización digital y te especificaba, ¿no? Remasterizado en 20 bits, en alta definición, el sistema de Sony de 20 bits de la cinta original. Y abajo tenía un sello ahí que decía Best Price de Sony Music. ¿Verdad? Esta edición es virtualmente igual. Tiene un misprint. es muy interesante porque la parte de adentro de esta de aquí del librito, yo no tengo esa edición, pero la parte de adentro del librito corresponde, de esa edición, corresponde al Adiós Víneris 3. Y en el Adiós Víneris 3, que yo sí tengo una edición, lamentablemente no la tengo a la mano ahorita y no me voy a parar, trae esto de acá, igual a esto. ¿Ok? Yo no sé qué es lo que hacen, no sé si realmente se llega a masterizar o se llega a pasar otra vez como bien dice Sony acá porque sabemos que nuestros amigos de Sony a veces son medios traferos, pero bueno, realmente se vuelve a pasar al digital. Independientemente si se hace o no, lo hacen bien. ¿Ok? Y corrigen este error de tracking. Y eso es absolutamente aplaudible, está muy bien. y es a partir de aquí, por eso a mí se me hace que sí se vuelve a pasar a digital, a hacer un transfer, ¿no? Se incluyen los dos temas extras que hasta ese entonces no habían visto a la luz. El tema Botas Locas y el tema Juan Represión, que sí se habían llegado a grabar pero fueron censurados y por tanto quedaron fuera del disco. Entonces, a mí me hace pensar que sí, que efectivamente son discos que finalmente sí, o sea, quiero decir, las cintas originales hasta el año 96 por lo pronto existían. No sabemos ahora, pero bueno. Y esas ediciones, bueno, los discos no son lo mejor. Tienen todos los CDs de Suyneris tienen la misma foto, esta foto que pertenece a esa misma sesión que les decía del año 73, de las confesiones de invierno, de los dos de la mano y demás, de color azul, horrible, la verdad, yo tengo mis primeros Adiós y Viener y fueron así. Y, bueno, eso es. En cuanto a los CDs, luego saldría en el año 2003 esto, que de la tanda de discos de mini vinilos, y eso es algo que me gusta mucho, esta serie de mini vinilos de Sony Music, porque quien haya estado encargado de estas ediciones, lo hizo realmente bien. Independientemente del sonido, el sonido es el mismo del 96, de hecho, uno si seguía por los créditos sale 1996, sin embargo sale el 2003 a la venta. Pero, hacen una réplica exacta de la tapa, le quitan esas cosas rojas horribles que tenían, incluso la contratapa que ya estaba descatalogada, o sea, la persona que se encargó de hacer esto fue a ver el vinilo original, que es lo que deberían hacer otra vez, se lo dije en Universe, en las reediciones de Serugilán, de Vesperina, bueno, váyanos a ver. Y además incluyen el booklet, no es exactamente igual, es un poco más pequeño, pero incluyen la fotografía, que es una fotocopia, no son las originales, ¿verdad? Y lo ponen así, ¿no? Todas las fotos acá en vez de a dos lados, cambian la fuente de la lista de temas, ¿y por qué la cambian? Porque incluyen los dos bonus tracks, y estos sí lo respetan como era originalmente, más chiquito y qué sé yo, pero es importante que se hayan tomado este trabajo, ¿ok? Este disco suena bien, como les digo, son las mismas versiones de los 20 bits, de la digitalización a 20 bits, que virtualmente suena bastante parecida a la edición primera en el año 91, que está buena, y a partir de eso, bueno, la última reedición de la que yo conozco, no sé si salieron más, bueno, la reedición en vinilo pero en CD, fue esta de aquí, que es muy similar a la que acabamos de ver, solamente que en este Digipack, ¿ok? También trae el booklet exactamente igual, ¿ok? Idéntico, de hecho, es una copia exacta, ¿ok? Y esto sale en el año 2010, o 2011, si no me equivoco, la verdad que no estoy seguro, 2010, y acá está el crédito, sí, 74 y 2010, ¿ok? Son buenas, o sea, quiero decir, yo no sé cuál ha sido el trámite de esto, a mí se me hace que si han habido cintas originales, por lo menos hasta el año 96, ahora no sabemos, pero las personas que hicieron el trabajo lo hicieron bien, es un disco que suena bien en CD, suena muy bien también, y bueno, principalmente porque está bien grabado, ¿no? Ahora se reeditó en vinilo, según lo que tengo entendido, el año 2015, en Argentina, y según los comentarios que yo pude escuchar en algún momento de mi amigo Mike, a quien le mando un beso enorme, que él sabe cómo lo aprecio, cómo lo quiero, suena muy muy bien, y no me sorprende, porque el archivo digital está muy bien, el trámfer está muy bien hecho, ¿ok? suena bien, es un disco que siempre sonó bien, pero que el trámfer no malogró esa señal original, así que no me queda duda que la edición en vinilo, la reedición, que me la voy a hacer, en algún momento la voy a conseguir, pero debe sonar bien, el problemita con esas ediciones argentinas nuevas, ya sabemos que son los pensajes, son muy defectuosos, y lamentablemente, y esto es algo que nuevamente, acá es donde uno ve que las personas que ahora se encargan de Sony Music Argentina, no tienen el mismo detalle que tuvieron estas personas en el año 2003, no lo tienen, ¿ok? no incluyeron el bootleg, el bootleg, perdón, no lo incluyeron, ¿por qué? podría haber incluido esto nada más, ¿qué importaba? ¿cuál era el problema con incluirlo? si ya lo habían hecho, no es que no existiera, plata era el problema, yo no creo que sea una cuestión económica, honestamente, porque por ejemplo la reedición de Artot, que también trae un insert, ¿no? la incluye, y también lo pudieron haber hecho muy bien acá, pero ¿por qué no la incluye? la verdad que no me queda muy claro, pero bueno, hay la edición hecha en República Checa, que sabemos que el prensaje es mejor, y bueno, los que ahora se consiguen, porque ya casi esas se acabaron, son las ediciones argentinas, 100% argentinas, ¿no? y bien, eso es lo que puedo decir yo sobre esta, este pedazo de joya, probablemente uno de los discos más importantes de la historia del rock en español, y sin duda, uno de los momentos más brillantes de la etapa García, en general, finalmente, luego de estos Sujéneris se separaría en los conciertos de la Dios Sujéneris, que en algún momento haremos un video sobre eso si les interesa, pero eso es, es uno de mis discos favoritos, yo los recomiendo muchísimo, los que tengan alguna data, si me pasé alguna cosa, por favor sepan perdonar que yo, acá lo único que reviso, les voy a enseñar porque a veces me van a mirar para acá abajo, es Discogs en el iPad, nunca tengo ayuda de memoria, si eso quizás esté un poco mal, pero bueno, además que hacemos todo en una toma, este, ya he hablado de los haters, ¿no? y de los fanboys, sobre todo, de algunas bandas que me dicen, no, es que, sobre todo en el video de Queen, que por ahí, de Amiraco, que me dijeron, no, es que, como no es fan, no sé qué, y cómo va a hablar si no es fan, a mí me encanta Queen, pero no, no sé toda su historia, y no está mal, no saber, o sea, ustedes, todos, también vemos programas de Netflix y demás, y no sabemos la historia del director, y no sabemos, o sea, no tenemos por qué saberlo, está bien, hablaba de un lanzamiento, nada más, pero bueno, no importa, pequeñas anécdotas sobre las instituciones, un discazo, cuéntenme, aquí en la caja de comentarios, qué opinan de este disco, qué piensan, cuáles son sus recuerdos de la primera vez que lo escucharon, yo no he contado esas cuestiones más personales, porque realmente la idea del video era que se pudiera hablar más objetivamente del disco, aunque igual he emitido muchas opiniones personales, pero yo les recomiendo que lo disfruten, es un disco para escuchar, en streaming también se escucha muy bien, es un disco que para mí ha trascendido épocas y suena tan actual como cuando se creó, y eso es, eso es, cuéntenme qué tal, les cuento que en dos semanas vamos a arrancar los talleres, algunos talleres, igual estamos quedando horarios, así que si quieren me pueden escribir al correo, ya saben, igual les voy a dejar acá en la descripción del video para que me puedan escribir a nivel personal, igual si me quieren escribir otra cosa también, y vamos a tener un taller así sobre Charlie, en general vamos a pasar toda su discografía, así como lo estamos haciendo acá en Entre Discos, pero de forma mucho más personalizada, y vamos a hablar, todo esto nuevamente está basado en lo que he aprendido leyendo casi toda la bibliografía de Charlie disponible, y escuchando a Charlie toda mi vida, por supuesto. bien, les mando un abrazo enorme, espero que todos estén muy bien, que estén arrancando el año de la mejor forma, por supuesto, yo estoy excesivamente feliz porque están pasando cosas muy bonitas, y que no tienen nada que ver con Entre Discos, pero les cuento por si les interesa, y nada, eso es, muchas gracias por ver el video, nos encontramos en un siguiente video, y déjenme también en los comentarios qué les interesaría que hable, muchas veces me dejan por ahí recomendaciones y yo las trato de tomar en cuenta, pero cuéntenme que a veces me quedo un poco sin ideas y estaría bueno que me avisen. Les mando un abrazo, gracias, hasta la próxima.